Ceballos, seguía Rodríguez, se juega la adición, un minuto agregó el paraguayo. Mereles, se viene foliado, se acompaña de Arrascaeta, lo toma Flores, sigue de Arrascaeta, gira y pasa. De Arrascaeta y el centro... ¡Gol! ¡Gol! Gol del defensor de Arrascaeta con suspenso y con la complicidad de Cristian Guerra en Perú cuando se muere la parte inicial, defensor 1, Unión Española 0. Y el gol llegó en uno de los momentos menos pensados porque ya todos imaginaban que iba a pasar en el descanso y de la manera menos pensada, con un error de guerra. Yo lo marqué como el único sostén del 0 a 0. Bueno, falló el porterito de Unión Española, centro... Con cierta dificultad que mete de Arrascaeta, pero no tanta como para que no pueda responder el arquero. Se comió la maga en el primer palo y Defensor Sporting se va en ventaja al descanso. También nosotros para buscar la pausa, enseguida volvemos con más desde Fox Sports, es la Copa Libertadores y Sub-20. ¡Eh, Giles, dale! ¡Que ganas de que hay por este lado! ¡Dale, atento! ¡Atento! ¡Dale, Ángel! Impacto de Dante Martínez. ¡Dale, Giles! ¡Concho de las palas! ¡Adiós, cerca, cerca de la pala! ¡Concho de las palas! ¡Rances! ¡Arriba! ¡Dante Martínez! ¡Veta, veta! ¡Cornejo Gatas para empatarlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Unión! ¡El Frelino del Arco Gatas! ¡La Unión 1! ¡Defensor 1 en Lima! ¡Dale, Benji! ¡Dale, Benji! ¡Dale, Benji! ¡Dale, Benji! Y derecho al corazón de los hinchas de un español a este empate! ¡Que nada tiene que ver con lo que estamos viendo! ¡Pero yo por eso hace un par de minutos les decía! ¡La ventaja es mínima! ¡Defensor se apoya en un 1 a 0 que para nada es concluyente! ¡Queda Rodríguez enganchadísimo! ¡Habilitando a todos tras la segunda jugada en el tiro de esquina! ¡Centro bombeado de Martínez! ¡Cabecea Cornejo! ¡Le cae servida la pelota! ¡A Rodrigo Gatas para meter el derechazo y poner las cosas uno a uno! ¡Quedó dormido Rodríguez! ¡Centro bombeado de Martínez! 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 En el comienzo Larenas para Unión Española De buen torneo, hoy quizás con un rendimiento opaco, este lateral izquierdo El zurdo Larenas para patear, parado contra Silva Toma Silva como aquel golero de defensor Martín Silva ¡Va Larenas! ¡Silva! Y casi es gol Pero el arquero se quedó con la pelota sobre su espalda ¡Qué suspenso, Jorge! Alguien gritó gol, no fue gol Pero estuvo cerca Zurdazo muy anunciado de Larenas Contuvo bien Silva, pero después Casi se le escurre el balón Rápida, ¿eh? Repentización del portero, porque si la pelota Entraba Era gol de Unión Española Me recuerda México 86, Francia-Brasil en la definición por penales Parece que fue Joel Vatz El francés al que se le escapó la pelota Defensor buscando Malvino Gol De defensor El central El zaguero Para aventajar a la violeta Ahora fue un derecho Guerra Que elegía El otro sector Buena definición De Malvino Ventaja para El violeta En el comienzo de la definición por penales El chino Malvino Prepara el remate Gatas El felino del área Hizo el gol En los 90 Sigue así que es el máximo artillero De la copa Toma impulso Gatas No quiere mirar Vigorra Que conduce la Unión Va muy confiado Gatas Silva otra vez Se adelantó 14 metros Pero atajó Claramente adelantado el arquero En alguna de las definiciones que tuvimos Los árbitros han hecho retirar las ejecuciones Aquí claramente se adelanta Silva Se besa la camiseta Gatas Antes de patear Algún técnico diría que eso lo puede desconcentrar A la hora de definir Raro Ese gesto del 9 Zurdazo Y Silva que tapa Adelantándose Cuanto menos un metro Lo cierto es que tiene una chance inmejorable Para ponerse en ventaja Aumentar la ventaja defensor Llegará la ejecución de Ceballos Ceballos Gol de defensor 2 a 0 La violeta Hasta aquí Los dos penales de defensor Los patearon justamente Defensores Los dos Con el pie derecho Los dos fueron gol Y los dos al mismo sector Guerra por ahora Lejos De intuir Con la responsabilidad está Unión Española Al borde de la eliminación Llegará Saavedra para patear Tercer penal Para el conjunto chileno Que está acá Amarró los dos Saavedra contra Silva Que atajó los dos penales Saavedra Gol de la Unión 2 a 1 Remate fuerte al medio Elevado de Saavedra En esta estuvo lejos De tapar el balón Silva Este penal de Saavedra Que mantiene con vida A la Unión Española Llegará Gutiérrez Es el delantero de Defensor Sporting No estuvo fino Gutiérrez En el segundo tiempo Buscará desnivelar Contraguerra Gutiérrez Gol de Defensor 3 a 1 100% efectividad Para Defensor Sporting Todos los penales Ejecutados por Diestros Y todos al mismo sector Al palo izquierdo De Guerra Que en los 3 Estuvo lejos De poner en peligro La conversión 3 ejecutados por lado 3 a 1 La ventaja De Defensor Sporting Si falla Donadel Defensor Sporting Es finalista De la Libertadores Sub-20 Perfilado Donadel No, no, quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quédate Quieto, quieto, quédate Silva para atajar Donadel para Ojo que la pierna Ahí, ojo que la pierna Para descontar Donadel Silva, brillante Defensor está en la final De la Libertadores Sub-20 Este alquero atajó 3 penales El último contra Donadel 1 a 1 En el tiempo regular 3 a 1 En la definición Ganó Defensor Sporting Casi como si hubiera sido Un presagio En los 90 minutos Pasó algo parecido No estuvieron finos Los muchachos De una española Bueno Se mantuvo Con esa tesitura A la hora de los penales Defensor Sporting Lo que no pudo Plasmar en los 90 Lo mereció Si lo hizo En esta definición Por penales El dolor El llanto De los chicos chilenos Que han hecho Un gran torneo Porque no solo Llegaron a semis Sino que mostraron Un gran fútbol Defensor Sporting Ya está En la final De este torneo En un rato Corinthians River La otra semifinal Hasta acá Los 5 partidos Que tuvimos Desde la segunda fase Se definieron Y se definieron Por penales Don Adel Falló el suyo También lo habían hecho Gatas y Larenas Malvino Ceballos Y Gutiérrez Los goles Desde esta Instancia Para la Violeta Que dirige Gruchetto